¡Venga, fría! ¡Lavadora, lavadora! ¡Aquí está Burrito! ¡Sora, Sora, 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 Sora! ¡Eh, eh, eh, Memo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mister R! ¡Parada de manos! ¡Aquí está Lely Zoro! ¡Roy, Becky! ¡Venga, mamá! ¡Lesslie Zee! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Otra! ¡Ay, aguas! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡La Sirenota! ¡Este es un poco de infección! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, así de bonita! ¡Échale así de nota! ¡Ya no se puede! ¡No le hace, no le hace! ¡Venga, venga! ¡No se puede! ¡Aquí está! ¡Karen! ¡Ay! ¡Dale, Karen! ¡Ay! ¡Karen! ¡Buena, buena! ¡Aquí está! ¡Oh! Pefo, pepo, pepo, pepo! ¡Llega! ¡Si le pesa la cabeza! ¡Aquí está la bella! Durmiente, la bella durmiente ¡Oh, wow! ¡Kalil! ¡Licha! ¡Licha! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Licha! ¡Venga, venga Licha! ¡Una, dos, tres! Y así como el Chavo del Ocho, pero... ¡Aquí está! ¡Lioia! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vale, Lioia! ¡Oh! ¡Oye, esto me va a acordar cuando se dejaba caer! ¡Otra, otra! ¡Ahí se le dio! ¡Cuando se dejaba caer! ¡Oh! ¡Se le tocó caer! ¡Se le tocó caer! ¡Bien gacho! ¡Aquí está! ¡La caer, caer! ¡La caer, caer! ¡La que no viene! ¡La que no viene, Fren! ¡Uf! ¡Dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra, otra! ¡Ay, pero cayó en split! ¡Nos falló tantito, nomás tantito! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Echo de cárcel! ¡Ay! ¡Split! ¡Ah, no! ¡Zapaté, eso, zapaté! ¡Aquí está! ¡Esto, caché! ¿Qué me falta del ballet? ¡La señora! ¡Esta señora! ¡La ñosca! ¡La ñosca! ¡Señora! ¡Con show incluido! ¡Venga, señora, vamos! ¡Ya no va a... ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Aquí está! ¡Valeria! 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 ¡Montevega! ¡Vale, Mont! ¡Gasparina! ¡Vale, Gaspar! Brincale, brincale Ay que raro tiene atrás Como cartomido Provecho muchachos, provecho Aquí está La Bisham ¡Eso mamá! ¡La Diablita! ¡La Diablita! ¡Eso Diabla! ¡Ole a pan! ¡Ole a pan! ¡Aquí está! ¡Eli, vele!